Pertenecer al Consejo Universitario y vivir la experiencia de sus comisiones y del Pleno representa una oportunidad única y privilegiada de aprender y de conocer a nuestra universidad. Así lo expresó el rector de la UNAM, Enrique Graue, en la entrega de medallas y reconocimientos a 233 ex consejeros universitarios del periodo 2012-2016, realizada en el Centro de Exposiciones y Congresos de Ciudad Universitaria. El Centro de Exposiciones y Congresos de Ciudad Universitaria es una de las instituciones de mayor responsabilidad por la que el universitario puede ser distinto. Es una gran distinción porque significa que sus padres, académicos, alumnos y trabajadores administrativos, confiaron en ustedes para que pudieran representar sus instituciones y aspiraciones en la mejor universidad. Son las decenas del Consejo Universitario lo que nos permite ser una institución dinámica, en constante cambio y en constante negocio. El Consejo Universitario representa el máximo órgano de gobierno dentro de la universidad, donde, aseguró el rector, se cultiva el diálogo, el debate y la diversidad de ideas. En él también se expiden las normas y concesiones para su mejor funcionamiento. Mi labor ahí fue, yo estuve en dos comisiones, la Comisión de Legislación y la de Mérito Universitario. Y bueno, en ambas comisiones hay muchísimos asuntos. La de legislación es muy importante porque te da todos los reglamentos que nos rigen en la universidad. Además de la creación de las carreras, se tomaron muchas decisiones importantes con el Código de Ética, el cual fue muy importante para la vida universitaria. Y se sentaron muchas bases para nuevas carreras, por ejemplo, en la inocencia y también el reglamento de transparencia. Es uno de los elementos muy importantes para afrontar la nueva vida política que rige el país. Entre los trabajos desarrollados en este periodo está la formación de dos facultades, cuatro institutos, programas universitarios, la aprobación de cinco nuevos reglamentos, reformación de 13 ordenamientos normativos, 61 nuevos planes de estudio, además de la designación de profesores eméritos y honoris causa. Para TVUNAM, Paulina Gómez.